Hola clase, buenos días, me llamo Ulises Ramírez y hoy voy a presentar mi proyecto 2. Hoy voy a hablar y explicar la importancia del condicional, el condicional perfecto y el pluscuamperfecto de subjuntivo. Primero, el condicional. El condicional se forma al igual que el futuro. Las terminaciones son las mismas para todos los verbos, tanto regular como irregular. Para verlos regulares, usted solo tiene que añadir las terminaciones adecuadas para el infinitivo. Todas las formas del condicional tienen un acento. Ahora, el condicional perfecto. Al igual que el presente perfecto, pasado perfecto y el futuro perfecto del condicional perfecto, se forma con haber y participio pasado. El condicional perfecto, se utiliza para expresar una acción que habría ocurrido, pero no lo hizo. Y ahora, el último, el pluscuamperfecto de subjuntivo. Se utiliza en oraciones subordinadas y las mismas condiciones que ha aprendido para otras formas de subjuntivo y de la misma forma en que el pasado perfecto se utiliza en inglés. Se refiere a las acciones o condiciones que habían tenido lugar antes de otra acción o condición en el pasado. Y clase, eso es todo. Gracias por escucharme y ojalá has podido aprender un poco más de lo que ya sabes. Gracias nuevamente por escucharme y clase, hasta la próxima. Gracias. Gracias.